Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por el espacio Mi nombre es Cecilia Ríos Yo soy promotora de lectura sobre todo A través de la red social de Instagram Y les quiero hablar de un tema Que tal vez la audiencia todavía no conozca Todavía el tema de Bookstagram El término es un término no tan conocido Ha estado acuñado a partir del auge De creadores de contenido Que los creadores de contenido Más que nada le damos auge A lo que nos gusta hacer Y en el caso de nosotros los lectores Es el gusto por la lectura El hecho de promover Que más personas también Empiecen a tener este buen hábito Porque tiene muchos beneficios en general Entonces Bookstagram Es un nicho que lo hemos creado Quienes nos gusta leer Y creamos contenido para otros lectores Y para otras personas Que tal vez no le han dado la oportunidad A este buen hábito Y que quieren iniciar Entonces van a encontrar Mucho contenido de libros Mucho contenido de literatura Y de actividades culturales Que hay en el país Alrededor de este buen hábito Algunos de nosotros Hemos sido lectores solitarios Lectores que solamente Nosotros leemos Y nos quedamos con esas ganas De compartir muchas veces Y ahora con las redes sociales Y el uso de la tecnología Podemos hacerle llegar a más personas Ahora y esto es muy importante En el caso del uso de la tecnología Porque vemos que muchas personas Ahora en la actualidad Pues pasan pegados con el celular Y en este caso Pues ahí tienen esa opción En vez de estar en Facebook En otras plataformas Pues tienen esa opción De utilizarlo Pues para leer Pero ¿Hay alguna diferencia Entre leer los diferentes Libros digitales Con leer los libros físicamente? La verdad no Ahora tenemos que aprovechar La tecnología En el país A veces no se encuentran Algunos títulos Difíciles Más costosos Entonces hay que aprovechar Las bondades de la tecnología Porque puede ser usada Tanto para bien Como para mal Como vos decías Hoy en día Le dedicamos mucho tiempo A las redes sociales En aproximadamente Un promedio De 2.5 horas por día Imagínate En nuestro país Las plataformas Que tienen más auge Son Instagram Facebook TikTok Y en cada una De estas plataformas Hay un nicho De lectores Que están creando Buen contenido Que están haciendo Actividades Para promover La lectura Entonces aparte De ser un entretenimiento Porque no deja De ser un entretenimiento Es un pasatiempo Muy positivo Es algo que te hace Muy feliz Que te puede llenar De múltiples Cosas que te llenan Que te marcan Como ser humano Que te hace abrir Tu sentido crítico Pero a la vez No deja de ser diversión No deja de ser entretenimiento Y entonces no es como Que yo le vengo A dar Una Una charla De que Ok Ahora vamos a ser Academicistas Y vamos a pasar Simplemente leyendo Y vamos a ser aburridos No tiene que ser aburrido Entonces nosotros Los creadores de contenido De este Bookstagram Es lo que promovemos Que sea divertido Y que a la vez Nosotros tengamos Ese sentido crítico En mi caso Yo tengo un perfil Desde hace casi un año En inicio de octubre El 8 de octubre Cumplo un año Estar creando contenido A través del perfil Lanica Ilustrada Arroba Lanica Ilustrada Me pueden encontrar Y a partir de ahí He creado conexiones Increíbles Con otros lectores Por ejemplo He participado En presentaciones De libros He trabajado Con la Biblioteca Alemana Que está En Linda Vista Que crea Tiene una ardua labor Y una agenda cultural Riquísima Aparte Junto con un amigo Con Becker Díaz Que también ha estado Por acá en el programa Estamos haciendo Un podcast A través de Spotify Sobre literatura Hablamos por ejemplo Literatura Y sus conexiones Con las películas Con la música Lectura para niños Entonces siempre Que nosotros Podemos tener Ese contenido Lo tratamos de hacer En nuestros tiempos libres Y es lo que nos llena Ahora en este caso Digamos Ustedes tienen diversas Actividades Por ejemplo En esta semana O la próxima que viene ¿Qué actividades tienen? ¿Qué tipo de libros Están disponibles? ¿O qué es lo que van Pues a leer y compartir Con las demás personas Que son miembros De este grupo Y pues que se van A conectar? Esta semana De hecho El próximo domingo A las cinco y media De la tarde Tenemos la próxima Emisión de nuestro blog De nuestro podcast Perdón Nosotros lo que hacemos Es que hacemos en vivos A través de Instagram Las personas que están activas Se pueden conectar Y en esta ocasión Vamos a estar hablando Sobre las bondades De la relectura Para quienes leemos A menudo A veces volvemos A los libros Que nos hicieron felices Entonces Vamos a estar hablando Los pros y los contras Por así decirlo De releer En lugar de buscar Nuevos libros Semanalmente O por lo menos Dos veces al mes Junto con Becker Estamos haciendo Este podcast De Literactuando Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Arroba la nica ilustrada Arroba beck Bajo días También nosotros Estamos a A punto De tener nuevas entradas En un blog En el que colaboramos Es el blog Del viejo librero También a través De mi perfil Pueden tener El enlace Hacia el perfil Del blog El viejo librero El próximo mes El 12 de octubre Estamos conmemorando El descubrimiento De América Y pues aquí Hay un debate Aunque algunos decimos De que es el descubrimiento Otros que es el día De la resistencia indígena Pero estamos celebrando Nuestro mestizaje Entonces Al inicio Aproximadamente Para el 12 de octubre Justamente para conmemorar Vamos a tener Nuevas entradas Relacionadas Con este tema Ahora importante Esto Digamos en el caso Por ejemplo Tal vez ese día De la actividad Ustedes tienen destinado Algún tipo de libro Pero me imagino Que ustedes se encuentran Con personas Que tal vez Algunos ya lo habían leído Para otros Es nuevo Y me imagino Que ahí se genera Pues una buena conversación Sí, un buen debate La verdad es que Por eso se llama Interactuando Nuestro podcast Porque es justamente Interactuar con otros lectores Y entre todos Irnos Ir aprendiendo Irnos alimentando La verdad es que Lo más rico Que me ha dejado Esta experiencia De tener mi bookstagram Es conectar Con la comunidad Conectar con lectores Y personas Incluso de fuera del país Que de otra manera No hubiera conocido Abrirme hacia nuevas posibilidades Como vos decís Tal vez libros De que ya he leído Otros libros Que ni siquiera tenía La más mínima idea Que existía Por ejemplo Aquí ando Uno de mis libros favoritos Es El Hombre Ilustrado De Ray Bradbury Por este libro Es que mi perfil Se llama La Nica Ilustrada Justamente Y es un libro Que jamás hubiese pensado leer De no ser también Por la actividad En clubes de lectura Entonces por ejemplo Yo participo Del Club Azul Ni Lo pueden encontrar También en Instagram Como arroba Club Azul Ni Ahí hacemos lecturas conjuntas Todos los meses Intercambios de libros Entonces hay mucha actividad Y que le deberían De dar una oportunidad Muchachos Ustedes simplemente Busquen el hashtag BookstagramNica Y van a encontrar El contenido Que se está produciendo En Nicaragua Ahora Digamos en este caso Me imagino que En estos grupos Todos los que participan Hay bastantes jóvenes También hay personas adultas En estos conversatorios Sí Algunas veces Podríamos decir Que las redes sociales Y tal vez Personas mayores Como que no se llevan Pero eso es simplemente Un mito Un mito urbano De hecho En los clubes de lectura Y en las interacciones Que tenemos Hay de todo Hay de personas Super jóvenes O algunos padres De familia Que luego también Le promueven El hábito de la lectura A sus niños Hasta personas De la tercera edad Entonces hay cancha Para todos Ahora Este próximo domingo Recordarle a los televidentes A partir de qué hora Pues van a ustedes A comenzar con esta actividad Y a través de qué plataforma Para que ellos Pues vayan preparándose A través de Instagram De mi perfil Arroba La Nica Ilustrada Y del perfil De mi co-host Arroba Bec Bajo Díaz Ustedes pueden Participar De la transmisión En vivo Que vamos a hacer En esta ocasión Hablando de la relectura De nuestros libros favoritos Ahí pueden participar Pueden interactuar Con nosotros Y posteriormente Si se lo perdieron Dejamos el programa También grabado En nuestros perfiles Y luego lo subimos A la plataforma De Spotify ¿Ya tienen el libro Destinado Que van a leer? La verdad Es que Nosotros hablamos De todo un poco De repente Se nos va el tiempo Y hemos pasado Una hora Hora y media Hablando al respecto Pero tenemos Nuestros autores Bastante marcados Diría que Mis favoritos Tenemos a Gabriel García Márquez A Sara Mago Entonces se va a hablar Un poco acerca De estos autores Bueno Muchísimas gracias Por esa importante Invitación Nosotras si nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero a usted no le cambie Que ya regresamos Un poco más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni